La cercanía con el público como estimulante para palpar el impacto de una obra es el aliciente que mueve al escritor gaditano Benito Olmo a mantener encuentros con los lectores. El último en su tierra ha sido en la librería Plastilina donde ha presentado su última obra, Los días felices. Los encuentros con los lectores son muy estimulantes porque de alguna manera hacen que esto cobre sentido. Muchas veces es un trabajo, un oficio muy solitario esto de escribir y a veces me siento como el que lanza una botella al mar y no sabe muy bien si va a llegar a algún sitio, si se va a quedar en el camino. Entonces venir a estas presentaciones y ver a los lectores es una alegría y un aliciente para seguir. En este libro el autor se sumerge de nuevo en el género de la novela negra para invitar al lector a una doble narrativa, una aventura dentro de la propia obra que tiene ya el beneplácito de la crítica para seguir soñando según apunta el propio literato. Hago una especie de rayuela, entonces la novela se puede leer de la forma tradicional o se puede leer según un orden de lectura que yo establezco en la primera página en la que lee ciertos capítulos en un orden determinado y de esa forma la experiencia de lectura cambia. En el momento las críticas están siendo muy agradables, están siendo muy positivas y bueno, eso me permite seguir soñando. Los días felices se suma a la lista de obras que defiende el escritor gaditano. Más de una veintena de libros donde navega por el género de la novela negra con títulos como La maniobra de la tortuga o La tragedia del girasol.